Comenzamos con el desarrollo de algunos de los temas propuestos para el día de hoy. Tiene que ver fundamentalmente con aquello que Ucrania lo está advirtiendo como que es un misil nuclear que está detonando o probando Rusia en su territorio. Es el famoso misil Oreshnik. Así se lo ha llamado y se trata de este misil que Vladimir Putin ha decidido testear en medio de este conflicto que lleva ya bastante tiempo y que de alguna manera muestra la decisión que está asumiendo el Kremlin frente a lo que es este permiso que le ha conferido tanto Estados Unidos primero como el Reino Unido después a Ucrania para utilizar el armamento de largo alcance desde territorio ucraniano en territorio ruso. Esta es la forma que tiene Vladimir Putin o Rusia toda de intimidar a los países miembros de la OTAN, en este caso en particular, diciéndoles que, miren, acá yo tengo este armamento que lo voy a empezar a probar en Ucrania y así ha sido, efectivamente comenzó en la zona de Dnipro, allí el Oreshnik se ha mostrado en una alta performance, pero bueno, veremos entonces de qué manera continúa toda esta situación en torno a lo que Ucrania ya está considerándolo un ataque con tecnología nuclear, por más que Putin diga que no ha utilizado nada nuclear en ello.